Hola, bienvenido. Estás por ver una lista de bibliografías las cuales te servirán para expandir tu campo de investigación en cuanto a la teoría de la intervención que dio origen al Homo Sapiens, la domesticación del humano, el contacto extraterrestre desde la prehistoria hasta nuestros días, las evidencias arqueológicas, las evidencias en los textos antiguos, las evidencias en la biología terrestre, las estructuras de poder y cómo se conformaron. Es importante que sepas que la mayoría de estas bibliografías las obtuve gracias a los aportes en ese sentido por parte de Mauro Viglino, quien las ha compartido en sus publicaciones en medios impresos y virtuales. Otros autores y bibliografías las he aportado yo desde mis lecturas personales sobre el argumento. Al final de este video, el mismo Mauro Viglino hará unas aclaraciones respecto a su trabajo como traductor, así que toma nota de todos los datos que te interesen y en futuro podré actualizar esta lista, que obviamente está limitada, pero le di la prioridad a los libros y autores que te conviene conocer para empezar con pie derecho tus estudios. No dudes en buscarlos para que sepas el género de los libros y las temáticas específicas de cada autor. En Google podrás hacerlo. Biblias recomendadas. Biblia de Jerusalén. Aunque es de línea teológica, tiene comentarios adjuntos muy atendibles. Biblia hebrea Stuttgartensia. Biblia de la traducción de San Paulo. Biblia interlineal y con fonética hebreo-español de Johan Pérez. Y los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario, de Antonio Piñero. En cuanto a diccionarios, Diccionario etimológico indoeuropeo, Palombia Editori. Etimological Dictionary of Biblical Hebrew, basado en los comentarios de Samson Raphael Hirsch. Diccionario de Hebreo y Arameo Bíblico, Edición Italiana, curado por Francesco Bianchi. Libros históricos como Textos Patricios, Eusebio de Cesarea, Preparación Evangélica. Libros de los diálogos de Platón, Timeo, Critia, Minos. Las Etiópicas de Eliodoro, Miguel de Unamuno. Ilieda y Odisea de Homero. Historias de Heródoto, Antigüedades Judías de Flavio Josefo, por Luigi Moraldi. Otros autores. Michael Sadlow, Paul Vane, Von Daniken, Graham Hancock, Zecaria Sitchin, Noah Kramer, Mircea Eliade, Carl Sagan, Bart Ehrman, filólogo, Robert Eisenman. Autores italianos. Luigi Moraldi, Gian Matteo Corrías, Marco Ragusa, Pietro Buffa, Máximo Caranzano, Enrico Baccarini, Máximo Barbetta, Giovanni Petinato, Roberto Pinotti, Gian Bernardo Pirodi. Estos autores que te acabo de nombrar italianos son autores contemporáneos. Es muy probable que no los encuentres en tu idioma, pero al menos estarás informado de estos autores podrás realizar un seguimiento de sus obras y quizás puedas adquirirlas de alguna manera, tal vez también traducirlas por tu cuenta. De todas maneras, estos datos son importantes para que los tengas en cuenta y como te decía, estaré actualizando esta lista para incluir otros autores y otras obras. Ahora prepárate para escuchar y ver a Mauro Viglino explicándonos un poco acerca de su trayectoria como traductor. Disfruta el video. Buenos días. Estoy aquí grabando este breve video antes que nada para agradecerles por esa montaña de afecto que me han continuado a hacer llegar después del último video, el video anterior, y he recibido muchísimos mensajes y mails en los cuales ustedes me están manifestando todo este aprecio y que yo les agradezco tanto. Les agradezco de corazón. Al mismo tiempo, ustedes me han pedido de hacer unas precisaciones acerca de mi trabajo como traductor. Entonces, sin repetir cosas que ya he dicho, haré unas precisaciones sobre algunos elementos. Al inicio, la editorial San Paolo me ha confiado la tarea de realizar la redacción del Génesis y sobre el volumen del Éxodo que ellos, mientras tanto, habían ya traducido. Mi trabajo fue positivamente reconocido en lo que ellos escribieron como presentación del libro, donde agradecen mi competencia, pero se los he ya leído, por lo tanto, no lo haré de nuevo para no aburrirlos. En cambio, es importante hacerles ver mi trabajo como traductor efectivo, el cual me confiaron para los 12 libros de los profetas menores y para los 5 libros, es decir, las 5 Megilots. Luego está Josué y los jueces, pero que después no volvieron a utilizar porque mientras tanto yo empecé a contar las cosas que en verdad he leído en los códices hebreos, específicamente en el códice hebreo masorético. Y bien, yo por mi parte los entiendo que hayan decidido de no volver a utilizar más mi nombre. Mientras que en los volúmenes anteriores, profetas menores y como ven, traducción interlineal en italiano de Mauro Viglino. Asimismo, en las 5 Megilots, traducción interlineal italiana de Mauro Viglino. ¿Por qué? Así como en las varias emails de encargo que me enviaron antes de los contratos, por ejemplo, esta donde dice teniendo en cuenta que la página DISPAR, o sea, esta página aquí, incluidas también las tarjetas de los verbos, será curada también completamente por usted, yo propongo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo aquí qué hacía? En las páginas pares debía controlar la corrección del texto griego. Y efectivamente, debo decir que probablemente por problemas de programa, no sé. Hubo distintos rechazos y ahora les daré un ejemplo. La letra sigma, o sea, la S, que en el griego debe ser escrita de un modo al interior de la palabra y de otro modo al final de la palabra, y por el contrario, era escrita siempre de igual manera, entonces, tuve que corregirlas todas además de algunas otras cosas. En las páginas dispares que eran las de mi competencia, yo hice la traducción literal tal como está declarado aquí, traducción literal y una revisión porque estaba estipulado en el contrato, que el texto hebreo fuera escrito correctamente y tal como está declarado aquí, análisis gramatical de todas las formas verbales y está evidenciado porque antes no lo hacían, tuve que hacer por contrato el análisis gramatical de todas las formas verbales y esto está presente en cada página, indicándolas con las codificaciones internacionalmente reconocidas. Entonces, esto fue el trabajo que hice sobre estos dos volúmenes que contienen los 17 libros traducidos por mí literalmente, así que esta es la información completa y esto fue en realidad mi Bereshit, es decir, mi inicio. Y así como en la Biblia Bereshit significa en principio, entendido como al inicio de la historia que estamos por contar, mi Bereshit fue en realidad mi propio inicio, o sea, el inicio de la historia que me llevó a estar aquí ahora a compartir con ustedes las emociones y pasiones de mi trabajo. Pasión que por fortuna ha despertado todo este gran interés y todo este gran afecto por parte de ustedes y que yo les agradezco tanto y los abrazo a todos verdaderamente de corazón. Hasta pronto.